¿Qué tal señores? Vamos a hacer otro upgrade en esta serie que hemos hecho un montón. Por aquí arriba os pondremos algunos para que le echéis un vistazo a todos los modelos que hemos hecho. Realmente es bastante sencillo y en este caso vamos a ver el Lenovo M20Q en formato mini PC y en este caso tiene un procesador Core i7 de octava generación que no está nada mal y bueno, vamos a ver un poco los puertos que tiene por hacer un poco así de contexto que lo veáis. No vamos a hacer tampoco ninguna review muy demasiado larga, pero simplemente para que lo veáis. ¿Qué tenemos en la parte delantera? Aparte de esta rejilla así color grisáceo y este detalle de Lenovo en rojo que está bastante curioso. Por aquí tenemos un puerto USB de tipo A que carga, aquí tenemos un USB-C, por otro lado tenemos dos puertos mini jack, uno es para entrada de audio y otro para salida de audio y aquí tenemos el botoncito de encendido y apagado. ¿Qué tenemos en la parte de atrás? Pues tenemos bastantes más puertos. Empezamos por aquí por la derecha donde podemos encontrar el enchufe para la corriente. Aquí tenemos una salida de DisplayPort, tenemos otro puerto USB, aquí tenemos una entrada HDMI y aquí tenemos tres puertos, dos de los cuales son USB 3.0 y este es USB 2.0. Esta entrada que ya no se suele ver demasiado es de tipo DVI que son para monitores así un poquito más antiguos, pero que ya no se suele ver demasiado, en cualquier caso también la podríamos utilizar. Y aquí tenemos la entrada del cable RJ45 y esto tan raro que estáis viendo aquí es la antena del Wi-Fi que vamos a ver dentro. Este ordenador realmente tiene una particularidad y es que no se puede ampliar la memoria RAM ni tiene puerto para meter un disco M.2. En este caso todo salvo el disco duro SSD va todo soldado a la placa, así que simplemente vamos a hacer un upgrade de disco duro SSD. Así que vamos a empezar. ¿Cómo se abre esto? Pues en este caso tenemos que abrir este tornillo. Mira este invento no lo he visto nunca, tiene aquí una especie de palanquita. Ah mira que bien, ah mira fácil. Y ahora lo tiramos hacia afuera, levantamos la tapadera y aquí vemos toda la placa base. Vamos a hacer un poco de qué hay aquí. Por un lado tenemos ventilador del procesador, aquí tenemos el disipador y aquí tenemos el carril donde vamos a meter nuestro disco SSD. Bueno, en este caso así. Aquí tenemos el adaptador de este puerto de DVI y aquí si os dais cuenta esto es un puerto que realmente es bastante opcional. Porque mira, lleva aquí dos tornillos, o sea que este, en este caso que es un DP, podríamos cambiarlo por cualquier otro tipo de puerto. O, puesto que ahora como vamos a ver lleva, bueno esto para sacarlo, aquí tiene una flechita, simplemente pujamos hacia afuera y realmente sale muy fácil. Aquí tiene un puerto PCI 8.0 donde podríamos conectar alguna cosa, incluso alguna tarjeta gráfica. No estoy seguro porque esto se podría retirar y podríamos conectarlo. No podríamos hacer un PC Gaming al uso, pero bueno, igual para alguna cosilla sí que podríamos utilizarlo. De la misma manera que también podríamos cambiar esta pequeña plaga por otro puerto que realmente nos interese más. O si en el caso que ponemos una tarjeta gráfica, pues lógicamente tanto esto como esto tendríamos que retirarlo porque si no, lógicamente no cabe. Y aquí es donde tenemos la entrada del SSD, que iría así, lógicamente con el carril. Pero bueno, vamos a ver. Aquí, esto realmente no hace falta hacerlo porque puesto que no hay, normalmente este tipo de mini PC llevan la ampliación de la memoria RAM justo aquí. Pero aquí como va soldado, pues no tenemos opción. Tampoco lleva ningún puerto M.2, así que no podemos ampliarlo. Aún así, os lo voy a enseñar para que veáis qué hay debajo, por así decir, aquí del disipador y para que veamos el procesador. Primero, tenemos que retirar este pequeño enchufe que es el del altavoz. Con mucho cuidado retiramos mucho, acordarse que es este de aquí, pequeñito. Luego, tenemos que desconectar también este, a ver si lo podéis ver, este de aquí, blanco, que corresponde con el ventilador. Lo retiramos también. Mucho cuidado luego para ponerlo y para quitarlo también porque estas cosas son muy... Vale, retiramos y ahora, una vez que ya hemos quitado los dos cablecitos estos, pues simplemente empujamos desde aquí, con esta pestaña y retiramos este plástico. Llevo aquí una especie de carril que lo podemos sacar sin problema y no hace falta, no tiene mucha complicación. Vale, aquí vemos uno, dos y tres tornillos. Esto no hace falta que lo hagáis, solo en el caso de que queráis cambiar el procesador, cosa que bueno, realmente yo tampoco lo recomiendo mucho, pero lo vamos a abrir, vamos a empezar por el primero para que veáis realmente que hay debajo. Quitamos uno, vale, nos vamos con el dos y vamos al tercero y si esto lo hemos hecho bien, pues mira, ya aquí tenemos el disipador del procesador. Y aquí es donde tenemos el procesador, que sí, podríamos retirar esto, tal, tal, y podríamos cambiarlo. Y aquí tenemos la pila, pero vamos, realmente tampoco tiene mucho misterio. Aquí se puede ver el procesador, pero bueno, es el que ya he comentado. Vale, pues ya que hemos quitado el disipador, ahora lógicamente vamos a tener que limpiar y cambiar la pasta térmica. Ahora, nosotros hemos cogido un trapito y hemos puesto alcohol isopropílico. Hay muchas maneras de limpiar esto, pero bueno, nosotros pues hemos elegido esta. La cosa es limpiarlo por completo y que quede bien, bien. Vale. En este caso. Vale, si vemos que no se limpia realmente demasiado bien, pues simplemente tiramos hacia aquí, de la palanca hacia afuera, retiramos y quitamos el procesador. Aquí tenemos un Intel Core i7-8700T A2.4. Vale, vamos a limpiar esto también. El disipador. Por aquí ya queda limpio. Ponemos el procesador de vuelta en su sitio. Mucho ojo para no liarla y no equivocarse. Vale, en este caso tenemos muesca de triángulo por aquí. Vale. Correcto. Vale. Introducimos y lo dejamos tal cual. Ahora, pasta térmica que nos dejaron nuestros amigos de Sabio. La ponemos un poquito en medio. Bueno, esto al final es cuestión de práctica. Extendemos un poquito. Esto es como un bocadillo de nocilla. Vale, para que quede impregnado en toda la superficie del procesador. Y ahora ponemos el disipador de vuelta. A ver. Esto iba. Lo dejamos presentado. Otro por aquí. Y el tercero por aquí. Ya está bastante bien sujeto con el disipador. Y ahora vamos a poner de vuelta el ventilador. Vemos aquí los dos raíles que tiene. Lo introducimos. Volvemos a colocar la pestaña y recordad lo que hemos puesto antes. Pongo aquí para que lo veáis. Conectamos este. Y aquí tenéis las manos grandes como yo. Esto es una cosa muy complicada. Vale. Conectamos. Que quede bien sujeto, con cuidado. Y ahora vamos a ver este pequeño. A ver en qué sentido va. Simplemente. Vale. Perfecto. Ahora. ¿Qué nos queda? Que al final. Hemos hecho de todo. Menos. Ampliar el disco duro. ¿Qué vamos a hacer? Esto. Así. De al cual. Muesca. 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 Y muesca. Simplemente introducimos esto aquí. Cada uno. En su agujerito. Vale. Y vale. Ya lo tenemos puesto. Ahora simplemente. Tendríamos que colocarlo en su sitio. Vale. ¿Qué nos ha pasado ahora? Mientras estaba poniendo el disco duro. Pues. Que el flex. Se ha salido de su sitio. En la placa base. Pero bueno. No pasa nada. Porque vamos a ver. Donde se pone. Y sobre todo. Como se pone. Que es lo importante. Esto. El flex. Va colocado aquí. Para que lo veáis. Vale. Levantamos esto negro. Y lo introducimos. ¿Veis que tiene una especie de. Que dos patitas que sobresalen. Las metemos aquí. A ver. Vale. Y bajamos la pestaña de nuevo. Y se queda tal que así. Solo que si le damos algún tirón fuerte. Pues siempre va a tender a salirse. Vale. ¿Qué hacemos ahora? Enchufar. Aquí. Y aquí. Ya tenemos el disco duro SSD conectado. Vale. Y ahora nos queda conectar simplemente el disco. O por así decir. Encajarlo en su sitio. Tenemos flechita flechita. Tenemos aquí este surco. Que va justo aquí. Lo encajamos aquí bien. Y. Y ya está. Ahora simplemente ponemos la tapa de vuelta. En su sitio. Y. El tornillo este mágico. Que en este caso. Va aquí. Vale. Y. Ya tenemos el upgrade. Y bueno. Toda la explicación que hemos hecho. De este mini PC. Así que. Suscribiros. Chau. 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 Chau.